¿Qué onda amigos? ¿Al cien o qué? ¿Qué onda amigos? A ver la munición Aquí estamos con la continuación Vamos a hacer una basecita aquí Un lado de Confederation Bring Day Como se diga la verga, no soy gringo Aquí vamos a hacerla Pase aérea Porque no se puede Hacerla en otro lugar, así que Vamos a empezar a hacerla y cuando la terminemos Volvemos, vamos a una transición Bueno amigos, este Ya llevamos haciendo La base, como pueden ver ahí El ángel se lo está rifando, yo le voy madera Y este vato está construyendo Oye Ángel, hay que hacerla 3x3 wey ¿Cómo ves 3x3? Sí, de ahí 3x3 wey Para campear desde ahí Ah, o sea que haga Sí, sí, ya está entendido Ah, vale, vale O sea le pongo una madera Un solo rufo alrededor Acá cosito y ya O que quede 4x3 wey O 4x4, no, 4x4 wey Mejor para que quede este tipo Pues Pato, o sea yo pensaba Hacerla tipo con triángulos y así Sí, pero A ver cabrón ¿Qué vas a raidera o qué? Era wey, aquí te voy a dejar madera Sulta, sulta Bueno amigos, este Ya que se lo vamos a cargar Tenemos pensado Hacer el primer piso para campear Y el segundo piso para guardar a luz Ya de ahí pues Vamos a raider la base Deja subir la renderización para que la puedan ver Si se fijan Ay no carga Bueno, ahí hay una base Ya la han visto en los anteriores capítulos Así que vamos a hacer esta base Pre-provisional para guardar el loot Y una vez que esté hecha Vamos a ir a raiderla Bueno ya que se la terminemos Ahorita voy a hacer una transición Y venimos Bueno amigos Bueno amigos Como pueden ver Este, ya Acabaron la base aquí Mis compas Este Este, ya tenemos APC Aquí el Delta rifando Gira nomás A ver tus muertes wey Como se la A la madre 16 mil Aguas con este cabrón Bueno este Como pueden ver Ya está la La casita Ahorita yo digo que En unos minutos Vamos a ir a raider Pero se me quedó desentido Pero les voy a dar este Un tour De la casa Como pueden ver Dice LMS Porque es nuestro clan Matón Aquí abajito dice Casa de los LMS Bebecita A PC La mansión LMS mansión Ok vamos a subir Les voy a dar el pequeño tour Dejan las puertas abiertas Ya las cerré Les faltan unos retoques Pero este Pero si hasta el momento Está chingona Mira Lo que vamos a hacer Es aquí vamos a poner Más paredes Para tener este Más protección Ya pusieron Climflags Esta madre La vamos a quitar No 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 Aquí arriba Vamos a hacer este Medias paredes Para campear Y arriba vamos a hacer Otra base Bueno este aquí Tenemos nuestro planteo De mota ¿Tú lo plantaste Delta? ¿O quién lo plantó Tú? Ah guapo Era motita Y aquí tenemos Este No son lockers No sé qué son Pero son para guardar Aquí tenemos Timber Dinamita Rock Oh rockets Grizzly Timber Más Rocket Balas de Timber Uh papá Ya no más Ya no más Ya no más Bueno pues ahorita Le voy a llamar a mi team Para empezar el radio Y pues ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Uy ya está ni la base ¿Ya tienes? Ya vine para la casa Ya vine para la casa Juego La verga redonda Compa Jajaja El Delta Bueno este vamos a llevar ¿Puedo mandar un saludo? ¿Puedo mandar un saludo? Saluda Un saludo Para mi novia Nighty Que está viendo este video Sabes que te quiero Y de nuevo va a ser mía Perdida Ahí está el mensaje Para la Maiten La Nighty O como la conozcan Busquen en Steam Adiós la perrita Bueno este Voy a hacer una transición Y venimos Bueno amigos Ya estamos aquí Este Construyendo Ya estamos Aquí subiendo Y Me estoy viendo el YOLO Por madera El Delta El Aleky Y el Alex Ahí está En el APC Descansando Como siempre Deja mi tronca perra La voy a saturar Porque por este Ahorita Vamos a seguir subiendo Este Y ahora que lleguemos Pues yo digo que El Aleky Se va a tener que aventar Un paraguas Y si no Pues con plates Como bueno Espera lo de pinche puerca Una transición Y venimos Bueno amigos Ya estamos aquí Ya llegamos Este Acaba de llegar El Alex El de los 25 C4 Vayan a suscribirse A su canal Les voy a dejar Su link en la descripción Y también Del Aleky Ese cabrón Es otro vato Chingón Mira los putos clavos Wey Putos clavos Les voy a dejar Les voy a dejar Su link en la descripción Para que vayan A checar su canal De la neta Se la rifan Bueno vamos a empezar A grabar Así que Alex Date wey Date con los C4 Pues ven Vamos a raidear Esta casita A huevo Dale 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 Ay 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 Quita el pinche yolo A la verga Fuego 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No te va Madre Tengo Dale con la timer Dale con la timer Bueno Ahorita se tiene que Ahorita Que se me hace Que rompiste Me agarraron Todas las cajas De la casa Wey Porque yo Traje como Unas 8 cajas De High Kalin Ah no viene Que pedo Huevo Vamos a romper No mames No hay nada Wey No ya esta radiado Wey No mames No mames Puta desilusión total Wey Si esta radiando Yo por eso soy bien inteligente Wey Como soy el que tiene mas IQ De este clan Tengo que Tengo que ayudar A mis pinches esclavos Oilo Oilo Se acabaron Se acabaron Inteligencia intelectual De pendejismo Como pueden ver Radeo fake Calle ese peruano De mierda Dígame por mas videos A ti Y ahora que wey No seguro es que no hay nada Wey No hay ni verga Wey Es que hay mas pisos Abajo wey Si ves que si hay mas corte No no se A ver y este lado wey Y este lado A ver dale Seguro No esperate me estoy buggeando No no hay nada wey Estoy buggeando Y no no veo nada Vale verga Y ahora No pues vamos a reder La otra base wey Hay que reder la base que es de madera wey Eh wey pero aca hay mas cuartos pendejos Porque aqui no le quieren meterse 4 Pues tu los traes Porque no hay nada wey Moraja Exacto tu los traes pinche estupido Ah cabron yo los traigo Yo no los queria gastar wey Date tenemos mas en la casa wey Más 4 hay una casa Ja 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 ya Eh déjenme que quito los cablos Eh no pida Auf Pidan Pidan Fidan 위 Chinga A tu madre Ey Ay Me se rompí Te saco sangre wey No Nao 5 Hay A ir Agri No se. Venick ands Ya Eh Dale con la timbers Dale con la timbers Dale con la timbers Dale con la timbers A este, a este. Le diste dos, no más, ¿eh? ¿Le pongo otro? Sí, güey, otro, porque si no, no va a romper bien. Bueno. Güey, seguro que no pasa nada. Déjame matar colombiano este, porque me caiga el bicho para que la mierda. El del te quita las tablas, güey. Y ya enfrentaron todos. ¡Ay, esto es un pendejo, güey! Güey, si nos va a chingar, lo hubieras puesto más allá, no mames. No, más allá, güey, nos va a matar, güey, nos va a matar. ¡Wey! Tengo 4.000 horas, güey, todo está bien planificado, aquí, güey. ¡Ah, la madre, chido loot, güey! Y acá tampoco hay ni madres, güey, no, ya me desaludicione. Mira, nada más pongo aquí, güey, y así no hay nada, ya no gasto ese 4, güey. ¡Ah, mejor con la Timber, güey! ¡A la madre! ¡Ah, su madre! ¡Cuánta luz, güey! ¡Pinche lootazo, güey! ¡Gira! ¡No, hombre, güey! ¡Gira, armón, güey! ¡Ah, ya tengo! ¡Gira, güey, débil! ¡Uh, no, armonota, güey, para ridear, güey! ¡Eh, güey, me deben un chingo ese 4, sí! ¡Jajajaja! Bueno, amigos, pues como pudieron ver, no hay nada, rodeo fake. ¡Exacto, rodeo fake! ¡Pinche delta, güey! ¡Ale más que te saques una madera del culo! ¡Hachito culta, cabrón! Bueno, amigos, allá llegamos de nuevo. Al parecer, pues sí hay... Sí hay... Según la perra... Así que, vamos a darle. ¡Sobres, mira! ¡Sobres, mira! Y si hay locas allá adentro, ¿qué, güey? Me regalan una skin cada uno, pero una skin arriba de 5 pesos. ¡Jama! 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 ¡Pura verga! ¡Pura verga te voy a dar! ¿Dónde lo pusiste? ¡Vale, con la Teamer! ¡Con la Teamer, con la Teamer! ¿Dónde lo pusiste? ¿En cuál, en cuál? ¡Aquí, en esta mamá! ¡Aquíate! ¡Déjate de mamadas esta! ¡Déjate de mamadas esta! ¡Déjate la verga, YOLO! ¡Wey, YOLO está mamando y mamando! ¡Pinche colombiano, güey! ¡Los pinches tipos pasos! ¡Los vas a meter, güey! ¡Wey, ya no tengo, güey! ¡Vamos si tengo! ¡Wey, quita la YOLO, la verga! ¡Déjate de mamar, YOLO! ¡Una skin, güey! ¡Una skin! ¡LOOOOOO! 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 ¡Una skin cada uno, güey! ¡No, no, no! ¡Primero la skin, güey! ¡Uy, no, uy, no! ¡LOOOO! ¡MIRR instrucciones! ¡DADER! ¡Primero las skin, güey! ¡Vayan cayendo! ¡Le vayan mandeando metráne cada uno! ¡Uuuh! ¡Uy, esta roja de randeo, güey! ¡Escálate, ponle...! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí se lo pongo! ¡Ahí se lo pongo! ¡Ponte la YOLO! ¡Eh, pata, para que grabes esta pelejada, güey! ¡EH! ¡Ahí viene! ¡El Chile! ¡WOOOOOO! ¡WOOOOOO! ¡AAAAAAAAY! ¡Soy nada! le vamos a poner ese 4, no mames dale ponlo ya nomás me queda una bala ponle uno nomás wey pero si yo traje chingo de bala wey no mames que? el apc que tiene? ahi esta y esta estaary esta guarda muerto nooo no mames wey esta mano MARCA noe wey un mythical cada uno noo... eso esta bien pasado de rosca mami ven a darle a estos no pendejos si no como hubiéramos subido no sea pendejo Vamos a subir wey Dale, dale, dale No mames, ya dale a la verga No mames, no hay nada Wey, de que están hechos wey No, no trono ni uno, no trono ni uno Quítense, 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 quítense No mames Verga wey Su puta madre Ay, casi me caigo Wey, este raideo va a pasar a la historia No mames wey, soy un vergazo wey Ay, 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 ay Dale, dale No mames, Alex, tranquilo wey Tranquilo, Alex, tranquilo, te exaltas wey No, no No mames, todas esas domadas Para que nada más rompieras dos No mames No mames No mames Güey, en la casa de machino material todavía Güey, es que tú los pones mal ¿Qué se me hace, güey? Yo con dos me chingo un locker, güey No, güey, se chingan con tres ahora, güey Con la nueva actualización No mames No mames, pinche en el son puñetas No mames, tu madre, cada vez que te acuerdes y respiras de mi, güey No mames Pues sobres, güey, vamos a darle Espera, 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 espera Espérate, espérate, que estoy crafteándome, también Dale, dale A la mierda, güey No mames, que pendejos Que pendejadas hacen, imbéciles Puta Delta, hijo de perra, güey Puta Delta, güey Puta Delta, güey Nunca te habías guiado tanto, güey No mames ¿Lo mataron? Güey, esto se me iba a chocar la puta Marucha, güey La marucha No, fuera de mames, güey No, fuera de mames, güey Ah, la verga No mames, güey No mames, güey Esta madre Son re bueno Bueno, amigos, transición y volvemos para arriba ¡Noooo! ¡Cochita! No me entiendo, güey Mira, güey Machin de... Mira, pinche tata Tenían todos los E4s Ratero, güey Mira, este vato está rideando, güey Ese era... Ese era mío vamos a ver montas? si que habia o que? pura verga wey no mames, tira pura porqueria andamos ruleta en una gran maneta ya voy a poner yo tambien wey a la verga asi que vence a la verga eh wey no 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 wey no 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 5, 4, no se va a hacer que en 3, 2, 1 a la verga pura porqueria guardaban esto eh wey los cargadores de timber wey donde estan? aqui tengo toma donde estas? no mames, adios Alex no vayan agarrar mis cosas esperate de esta eh wey no mames wey esa hora no me togo a mi ya esperate deja de mamar no mames delta si wey no mames delta no hagas pedo el imbecil no mames wey no mames mas luz wey no atreve a decir no hagas pedo el imbecil me quedan dos en cuatro wey me quedan dos en cuatro wey espérate wey ya voy a bajar eh espérate wey no san culos no si ya 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 aguantenla aguantenla no es una sumada no mames wey voy a poner aqui no y ni son de poner wey es que arriba habia loot y ahora como subo? bueno aqui voy a ponerle rayeo en cinco cuatro a la verga dos uno fuego dale verga otro dale 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 Sí, wey, pero denme. Yo traje 500 balas de Timber, wey, y es imposible que ya no haya ninguna. Aquí tengo un buen. Uh, papá, ve nomás. Uh, no, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? Ahorita va a decir el Delta que el Fury raidea, wey. Ah, no, el Alex, wey, el Alex. Vamos a la pierna, toma la cita, wey. Ayúdame, wey, ayúdame. Ayúdame, wey, ayúdame. Pues no tengo balas, wey, ¿cómo quieres que te ayúdame? Toma, 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 toma. Eh, wey, ten cuidado que alguien puso un C4 ahí. Vamos al mamones. Ahí, ahí deja balas, ahí deja balas. Dame balas también, balas, 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 balas. Ya tiró un buen aquí. Ya se la robaron, toma, de aquí está otro. Ok, ya, ya. El, el, ya lo loco fue eso, wey, wey, el parkour es que se muere. No tiene parkour. Se va a, se va a suicidar, wey. No tiene parkour. Güey, no se, no, 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 no. ¡Que se murió, wey! ¡Que pedo! ¿Quién puso eso, wey? No sé, wey, que se murió. No sé, wey, que se murió. ¡Que, que, que, que! ¿Quién se robó mi? ¿Quién se robó mi C4? ¿Qué puso, wey? Ya, hola, me voy a echar el barco. ¡Hola! Eh, pato. ¿Quién se robó mi C4? Yo, ya me los gasté. No. No, mami. Ven, a ver cuánta luz hay. ¡A la verga, wey! Güey, ¿por qué te muriste, Alex? No mames, ¿con qué se murió? No, hombre, ¿quién me la puso, wey? Pinches vatos, wey. Yo había oído algo, wey. Yo había oído algo, y por eso... Yo no la puse, wey, al chile, wey. No mames, se pasaron de verga con el lado. ¡No mames, le quiero lejos, wey! ¡Otro! ¡Oh, es Delta! Eh, vinculado al Delta, wey. No, es porque yo no soy mierda, si no soy explotante. Uy, tengo un tipo aquí. Ya voy a ponerle aquí, wey. Eh, eh. A ver, regálenme un 11-4, wey. A ver, regálenme un 11-4, wey. A ver, regálenme un 11-4, wey. Ya está. Ya voy a ponerle otro, wey. Aguas, Pato, te voy a aventar una granada, wey. Aguas, Pato, te voy a aventar una granada, wey. Aguas, Pato, 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 Pato. Sigo, cuatro, tres, dos. No, Pato, no, 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 no puedo subir, no puedo subir. No, 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 Ray, 10. Pero ni... ¿Quién habla, Delta? Pues qué pedo. No mames, es que hay que poner algo abajo, wey. Si está cayendo... Ah, no, no, no. Aquí está arriba, aquí está arriba. Voy a hacer un piso elemental, wey. Va, va, va. Yo te voy a dejar ponerlo, wey. Verga, tengo un pato aquí, wey. Voy a poner aquí un poco un otro, wey. ¿Quién es el pendejo? Eh, no, 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 pendejo. YOLO. YOLO. Güey, YOLO. Hey. Vas a destruir los E4, es tarado. Te voy a sacar a la verga, eh, morrota. A mí ya lo vas a sentir dentro y ya voy a dejar de hacer tus pendejadas. Güey, no más, wey, las pendejadas. Traemos tostón. RPG de tu barión. ¿Ya estás grabando? Eh, guay, wey. Eh, Pato, mis cosas, bro. ¿Cuáles cosas? Ya me las chingues. Gámelas, dámelas. Güey, ¿cuáles cosas? Yo no, wey. ¿Qué piensas que soy el rato y yo? No, es que no, no, no había nada de cosas. Sí, wey. Nomás agarré tus C4s, wey. No me lo de tu marito. 5, 2. Pinche vato rata, wey. No me lo de tu marito. 5, 2. Pinche vato rata, wey. Vamos a poner otro C4, la verdad. Eh, voy a poner otro C4, así que abranse a la mierda. Espérate, espérate, voy a arreglar el piso. Dale, dale, dale. Póngale, en memoria de Delta Papu. Ahí está. ¿Ya? 5, 4, 3. Una al timber, una al timber. No sé, rompe, wey. Parece que... ¿Quién se fue, wey, o qué? ¿Quién? ¿Quién se fue? Ajá. ¿Quién se fue, wey? De la llamada. ¿Quién, quién, quién? No sé, wey. Por eso te preguntaba. Ah. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Un carja que huevo. ¿Cómo se ve que lo...? Un carja que huevo. ¿Cómo se ve que lo...? Y acá hay más cojo. No, no, no. No sé, no sé. Alguien me fue, guardad mi map de strike. ¿Alguien? ¿Nadie? Pura porquería. ¿Y te da falta a los lockers de acá? ¿Ya estarás grabando? Sí, wey, estoy grabando. No me hagas, p*********. Ah, ya empezaron, wey. Venta, venta. Yo no estoy, wey. Es cierto. Eh, 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 pato, pato, pásame ese cuatro. Falta dinamita, wey. No mames, wey, si tenía un vergaso. ¿Tienen dinamita? No, wey, pues... Me la quitaron. ¿Quién tiene dinamita? Ah, yo lo tengo, wey. Yo estoy en la base militar. No te veo si hay. Dinamita, perros. No, no. ¿Qué pedo, wey? Es como mamá, wey, me caga. Es que se reconoce la llamada de espanto, wey. ¿Qué, ya? Lo damos por concluida en la... No, pues no mames, todavía faltan un chingo de lockers aquí. Pues ya, wey, bailaron los lockers. Pues yo voy a hacer dos partes de video. Sí, yo también. Mira, no mames, se cae más, wey. Te estoy diciendo. ¿Quién me presta la timber o balas de... balas de timber? No, 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 no. Toma, 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 toma. No, 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 no. Abuelo el muerto. Ya se conectó el abuelo. Bueno, amigos, este... Yo digo que hasta aquí lo vamos a dejar. Ya que se viene la dragon. Ya que sí, ya. Así que, pues... Yo digo que aquí lo vamos a dejar el video. Este... Ya saben, si les gustó, dejen su like. Suscríbanse. Compartan. Pincha. Está bien pendejo, wey. como vayas pero ya saben dios los bendiga bye